La posesión oficial del gobierno está contenida en dos proyectos de ley. El primer proyecto de ley que se envió al Ejecutivo casi inmediatamente de asumir funciones de la Presidenta Boluarte y que establecía un cronograma de elecciones hacia abril del año 2024. Y luego en un segundo momento el Poder Ejecutivo envió un segundo proyecto de ley adelantando las elecciones, proponiendo adelantar las elecciones para el segundo domingo de octubre de este año. El Congreso de la República inició, como todos ustedes lo saben, un debate amplio con algunas decisiones que ha tomado este órgano del Estado, decisiones que en un caso compartimos, en otras no. Pero mientras tanto nosotros hemos dicho siempre que no vamos a gobernar en piloto automático y que vamos a ir tomando las decisiones que el país requiere para lograr la estabilidad económica, para lograr la paz social y para implementar este poderoso programa que es Compunche Perú, que es una inyección de 6 mil millones de soles a la economía y que busca 120 mil puestos de trabajo el año 2023. Consecuencia, siempre vamos a estar atentos al debate del Congreso de la República, pero también ratificamos la alta responsabilidad que tenemos de gobernar tomando decisiones a favor de los más pobres. Gracias.